Candy caminó en el estado de inconsistencia a través del vagón. Sabía que sus pies estaban tocando el piso, pero sentía como si estuvieran flotando. Llegó a su compartimento chocando contra pasajeros enojados, a quienes ignoraba por total incapacidad de percibir la realidad que la rodeaba. Se quedó fuera un momento, aún sintiendo en los labios el delicioso hormigueo de su beso. De pronto no importaba si el cielo estaba nublado y el día frío. Para ella, el sol estaba en lo más alto y el mundo entero era un maravilloso milagro. Todo había sido tan rápido. Cuando lo vio acercarse, su corazón se detuvo y la estación de trenes desapareció cuando la besó. El beso había sido todo y más de lo que había soñado, porque nunca había sentido ese estremecimiento recorrer sus venas como en ese breve minuto, en el que él había acariciado gentilmente y a la vez tan decididamente cuando finalmente logró sentarse. La sonrisa más tonta cubrió su cara lentamente. Por suerte estaba sola. Estiró los brazos y puso sus ambas manos en la nuca. Suspirando profundamente mientras se exhalaba, claramente sintió como se disipaba lentamente la negra nube que había oscurecido su vida por tanto tiempo. Tenía un solo pensamiento en mente. Esto no fue un accidente. Volteó con la decidida intención de hacerlo. Eso cambia todo entre nosotros. Candy levantó la vista jugadoramente recordando los acontecimientos de la noche anterior. Vio su nuevo rostro, tan serio siempre en todas las fotografías, prácticamente brillando mientras bailaban. También recordó como desde el inicio. Él había buscado la oportunidad de tocarla y el particular destello en sus ojos cuando creía que ella no lo estaba mirando. ¿Era él simplemente un viejo amigo tratando de ponerse al día? Los antiguos amigos no eran tan ardientemente. Se contestó en regocijo. Los viejos amigos no besan de esa forma. Admitió finalmente llevándose los dedos a la boca, aún sintiendo la irrefutable prueba de sus intenciones. No podía crear. No creía en su suerte. La noche anterior y todo lo que había sucedido después había sido tan extrañamente perfecto que se pellizcó, agradeció el punzante dolor. No, esta vez no estaba soñando. Terza estaba interesado en algo más que su amistad y ella estaba más que dispuesta a recibir sus atenciones. Y ahora, se preguntó súbitamente, ¿qué esperar? ¿Cómo reaccionar? Las preguntas se amontonaban, pero esta vez la incertidumbre solo hacía que la expectativa fuera más emocionante. Parecía que el toque de Ellie había envalentonado y llenado de confianza. Sintiendo que el ambiente estaba caldeado, la joven abrió la ventana y tomando el marco con ambas manos sacó la cabeza. El paisaje dorado empezaba a tornarse blanco. Un punzante viento que calaba los huesos se estrelló en su cara, pero no lo sintió. Con la mente girando, exclamó con toda la fuerza de sus pulmones. Te amo más que a nadie, Terry. Simplemente te he amado. El tren continuaba su marcha, llevaba kilómetros de distancia de Terrence. Pero la rubia, a distancia entre ellos, ahora era insignificante. El elegante carro comedor, el incesante de traqueteo del tren, era casi imperceptible. En su lugar, el tintineo de la cubierta de plata y los vasos reinaba al ambiente. Robert Hathaway observó el efecto de la luz en las ondas ambarinas de su brandy. Tras el vaso, podía ver el rostro sin expresión de su acompañante, que distraídamente disfrutaba de su cigarro y una taza de té negro. Por centésima vez, Hathaway preguntó, ¿cómo hace la pregunta que le quemaba de la lengua? Tuvimos un par de noches excelentes en Pittsburgh, ¿no? Finalmente, como introducción, no podría estar más de acuerdo, Robert, contestó el joven al otro lado de la mesa. El galleti es un buen teatro. Sin embargo, los camerinos están un poco deteriorados. Deberían renovarlos pronto. ¿Lo crees? No encontré nada fuera de lugar. Comentó te arrastró la nube de humo que salía de su boca. Estos días pareces no darte cuenta de muchas cosas. Sin embargo, no me puedo quejar. Tu actuación ha sido la mejor hasta ahora, añadió Hathaway, dejando su vaso vacío sobre la mesa. Lo tomaré como un cumplido. Es la pura verdad. Diste tu cien por ciento estos últimos días, dijo el hombre mayor con intención. De hecho, me he estado preguntando por qué esperaste hasta Pittsburgh para ofrecer tu mejor versión de Macbeth, en lugar de hacerlo en el estreno. Terrence tiró la colilla en el cenicero, y después miró a Robert, con su característica ceja levantada. No lo hice a propósito. Fue su simple respuesta. Debes estar bromeando. Ja, 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 rió el hombre. No creo que no lo calculaste. Siempre has sido un defensor de la técnica y el método sobre la inspiración y la intuición. No lo hemos discutido en innumerables ocasiones. Debo recordarte que no crees en la suerte cuando se trata de actuación. No, no necesita recordármelo. Creo conocer mis creencias en lo que se refiere a la actuación, comentó el joven. Aún creo que la preparación y dominio de la técnica son la clave para la actuación. Pero tal vez debería reconsiderar lo que una vez dije acerca de otras fuentes de... Un actor puede utilizar para mejorar su trabajo. Concluyó mientras tomaba el último sorbo de té. Hathaway miró a Terrence como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El breve silencio que siguió no pareció molestar a Grantchester, que continuó observando el paisaje que se movía frente a él. ¿Debo interpretar que tu actuación en Pittsburgh fue el resultado espontáneo de... ¿La inspiración? Preguntó Hathaway, escéptico. No lo sé, Robert. Solo ocurrió. Replicó Terrence apagando su cigarro y levantándose de su asiento. Tal vez estaba inspirado. Tal vez. Fui tocado por un ángel. Sugirió y añadió. Creo que ahora dormiré un rato. Robert fue un placer. Igual, dijo Hathaway, rumiando aún lo que Terrence acababa de decir. El joven caminó con pereza hacia su compartimiento con ambas manos dentro de los bolsillos. Su semblante era severo como siempre, pero en el interior gozaba en secreto el sentimiento de sentirse vivo por primera vez en muchos años. Sintió una ola de optimismo llenando su mente y levantando su ánimo. Se quitó el saco al entrar a su compartimento y se sentó cómodamente. Algunas veces no podía creer lo que había pasado. En la historia de sus más bien desafortunadas experiencias con el amor, no recordaba otro momento tan afortunado y satisfactorio. Claro, tenía el recuerdo de los idílicos días en Escocia. Sin embargo, por mucho que esos recuerdos fueran los únicos en su inocente y limpia alegría, no se podían comparar con ese nuevo sentimiento de haber recuperado lo que había estado perdido por tanto tiempo. Distraídamente sus dedos tamborilearon. La tapicería del asiento pensó de nuevo en sus sentimientos, que se había despertado cuando sus manos rodearon su cuerpo. La misma sensación de hace tiempo y a la vez tan distinta en intensidad y profundidad. Mientras bailaban se sorprendió gratamente con los cambios naturales que el tiempo había efectuado en ella. Donde antes había una chica linda de ojos expresivos, ahora había una mujer de elegante figura y seductoras curvas, en todos los lugares correctos. Los expresivos ojos aún estaban ahí, pero ahora chispeaban con el reflejo de sus sentimientos y sus labios sabían más dulce. Ahora, ¿sabes cómo responder un beso, querida? pensó complácido, sintiendo de nuevo sus labios devolviendo su beso. De haber sabido que no me ibas a bofetear, lo hubiera hecho antes. ¿Recordó? Que en un primer impulso, sólo había estrechado su mano con toda la intención de cerrar el encuentro en términos amistosos. De repente, al voltearse, el pasado lo golpeó con fuerza, se vio a sí mismo reprimiendo las ganas de abrazarla. Mientras estaban sentados frente a la chimenea en Escocia, sintió su frustración en la estación de trenes de New York. Cuando no se atrevió a tomarla entre sus brazos en ese momento y, sobre todo, revivió la desesperación de verla marcharse al día siguiente del hospital, entonces decidió hacer a un lado las preocupaciones. El resultado había sido simplemente glorioso. El sabor de sus labios maduros permanecía en su boca. Pero soy un hombre codicioso, Candy. Continuó reflexionando. Y me he dado cuenta recientemente que el tiempo no me ha vuelto más paciente. Más bien, al contrario, un beso es más de lo que podía haber esperado desde el primer encuentro. Sin embargo, ahora que lo obtuve, quiero todos los besos de esos labios tuyos y muchos más. Tenga cuidado, señorita, que no descansaré hasta poseerla en todas las formas en las que un hombre puede poseer a una mujer. Tienes que ser mía como debió de haber sido desde el principio. Esta vez no permitiré que ningún amigo o enemigo se interponga entre nosotros. Era una mañana perfecta. El joven meso, ligeramente su cabello rubio cenizo, cuidadosamente peinado de manera que le dejaba la cara despeinada. Tenía una cara despejada. Leía el periódico en silencio en la mesa del desayuno. Cada detalle de su atuendo había sido seleccionado con extremo detalle. Desde la camisa francesa de puño hasta el saco cruzado hecho a la medida. Todo cumpliendo en sus altos estándares. Su esposa había atendido diligentemente todas sus peticiones durante el desayuno y el café. Lo estaba esperando, preparándolo para el día de trabajo. Esa mañana no había nada de gran importancia en las noticias. Ojo y yo con cuidado la sección de finanzas. Revisó los temas de actualidad y estaba a punto de dejar el periódico a un lado cuando el encabezado en la sección de espectáculo llamó su atención. Una sonrisa sardónica se dibujó en sus labios. Mira a quien está sacando a relucir su verdadera personalidad, dijo Archie en voz alta. Pasándole la página a su esposa, que tomaba el té en silencio ahora que esa mujer Marlow murió. Se exhibe finalmente como el vulgar mujeriego que siempre sospeché que era. Míralo. Los ojos de Anne se salieron de sus órbitas al ver la fotografía de una pareja enganchada en un beso de amor. Tiene el mal gusto de exhibir a su conquista a la luz del día. ¿No estás contenta de que nunca logró entrar en nuestra familia? Candide debería felicitarse por haber librado de él justo a tiempo, añadió Archie mientras dejaba la mesa. La joven no respondió a su esposo, simplemente murmuró, un somero que tengas un buen día, cariño. Mientras miraba el periódico, el titular decía, una nueva Julieta para Romeo. ¿Acaso la famosa estrella de Broadway ha encontrado un nuevo amor? La foto mostraba al mismísimo Terrence Graham, besando a una mujer cuya cara estaba parcialmente oculta por el sombrero cloche oscuro y la mano del actor que sostenía su mejilla. El autor explicaba que la identidad de la dama continuaba siendo un misterio. La foto había sido tomada en Pittsburgh, la estación local de trenes. Annie observó la foto entrecerrando los ojos. Con sospecha de repente, una enigmática sonrisa apareció en su cara. Una enigmática sonrisa. Unos cuantos días después, Candy estaba en la habitación del hotel en Boston. Le había escrito una larga carta a la señorita Pony y la hermana María con las últimas noticias de su viaje de recaudación de fondos. La compañía había sido un absoluto éxito y estaba más que emocionada con sus nuevas oportunidades que el año nuevo parecía tener reservadas para los niños de Pony. Ahora tenía que empezar a empacar. La mañana siguiente finalmente partiría hacia Chicago. Candy empezó a doblar su ropa para que cupieran sus maletas. Entonces tomó su viejo libro de oraciones en la mesa de noche y la abrió por la mitad. Sus ojos brillaron con alegría al ver el desgastado recorte de periódico con la primera crítica de Terrence. Publicada en 1914, le había llevado consigo desde entonces mientras mencionaba su nombre en todas las oraciones en la siguiente hoja. Había pensado un lirio y un arcizo el arreglo de flores que él le había enviado. El teléfono sonó sacándola de sus ensueñaciones. —Señorita Andri, ¿tiene alguna llamada desde Chicago la señora de Archivar Corwell? ¿Quiere hablar con usted? ¿Desea tomar la llamada? Preguntó la operadora. —Sí, por favor. —Gracias. Dejó apurada justo y después un característico chasquido le indicó que se había establecido la conexión. —Anny, ¿eres tú? —Sí, Candy. ¿Cómo estás? —Muy bien, Annie. Ya estoy empacando y no puedo esperar a verlos. —Yo tampoco. Se unió Annie emocionada. —Esta será una cena de acción de gracias histórica. Los padres de Archie llegaron hace dos días y mis padres también asistirán. —Esas son las noticias maravillosas. Ahora solo necesitamos que Nili y Elisa se resfríen o algo así, y todo será perfecto. —No seas mala. —Últimamente se han vuelto más educados, la regañó Annie. —Sí, yo soy de las que ha sido mala sus últimos 14 años, Annie. Además, yo no traigo sus hipocresías como si fueran amabilidad en cualquier caso. No es importante. —¿Albert ya está en casa? —Sí. Llegó esta tarde. —Comimos juntos. Está más bronceado. Yo creo que ganó algo de peso. Eso es algo muy bueno. Estaba muy delgado cuando regresó de Brasil la última vez. Muero por verlo. —¿Puedo hablar con él ahora? —Lo siento, Candy. Archiel está en una junta con sus socios hasta tarde. Te recogerá en la estación. De hecho, te llamé porque quería pedirte un favor. —¿De verdad? —¿Es que puedo hacer por ti? —preguntó Candy intrigada. —Bueno, es algo tonto, pero me gustaría que me complacieras. —Anunció Annie, un poco dudosa. —Estás preparando lo que vas a usar para el viaje, ¿verdad? —Sí. —¿Podrías asegurarte de no usar mañana tu broche rojo? —dijo Annie finalmente. —¿El broche rojo? —¿Puedo preguntar por qué? —Te lo diré cuando llegues. Solo asegúrate de no usarlo. —Confía en mí. —¿Lo harás? —robo Annie. —No te preocupes, Annie. Te complaceré con gusto. Las dos amigas hablaron un poco más y se despidieron cuando Candy colgó el teléfono y continuó empacando teniendo cuidado de cumplir la extraña petición de su amiga. La roja pensó que en bastante tiempo no había escuchado a Annie tan emocionada. El inmenso flujo de gente yendo y viniendo de la estación central en el centro de Chicago nunca acababa. Candy recordó la mañana en la que vio el lugar por primera vez la habían enviado a la escuela de enfermería de Mary Jane para finalizar su capacitación como enfermera justo junto con cuatro compañeras. La mayoría de las chicas no había estado nunca en otra ciudad tan grande y estaban impresionadas un poco asustadas cuando vieron la multitud que parecía moverse al mismo tiempo como un monstruo gigante raptando sobre el pavimento, incluso Candy que ya había estado en New York y en Londres. Chicago le había parecido impresionante. Habían pasado tantas cosas desde ese día. Ahora que ansiosamente buscaba la multitud, Candy agradeció de nuevo a Dios a la oportunidad de haber encontrado a Albert en la habitación del hospital de Chicago, once años antes desde entonces sin importar sus constantes viajes y múltiples obligaciones de negocios se habían convertido en los más cercanos amigos. Ella lo sabía. No importando lo lejos que pudiera viajar en el mundo, siempre estarían unidos por los lazos invisibles, tan fuertes y reales como si en verdad los uniesen lazos de sangre. Él era una sólida roca a la cual aferrarse en tiempos de pena y era el faro en la noche más oscura. Ambos se consolaban de una forma que cualquier par de hermanos envidiaría. La joven volteó empezando a sentirse ansiosa. Llegar tarde era totalmente ajeno a la personalidad de George. Y ya que era el joven, prácticamente arrastraba a Albert a todas sus citas. Era extraño no verlo ahí. Esperándola mientras buscaba por tercera vez en la plataforma con la mirada finalmente distinguió la alta figura de pelo rubio oscuro que ansiaba ver. ¡Candy! ¡Candy! Gritó él saludando con la mano con entusiasmo. La joven, olvidando toda su compostura que esperaba que una dama de su edad mantuviera, corrió hacia el hombre tan rápido como se lo permitieron las piernas. Albert estaba vestido impecablemente con una chaqueta cruzada con seguridad. Candy lo hubiera tratado con la fuerza del empujón cuando finalmente llegó a abrazarlo. Si Albert no hubiera sido un hombre tan grande y fuerte. —¡Santo Dios! ¡Apenas puedo creer que estés aquí, Albert! —dijo enterrando la cara en su amplio pecho. —¡Estoy tan contenta! —¡Yo también, Candy! —contestó sonriendo. —¡Te extrañé enormemente! —Por favor, déjame verte. Y diciendo eso la empujó suavemente para apreciarla. Con los ojos llenos de orgullo, el hombre evaluó el abrigo azul cobalto brillante y el sombrero de la ancha con plumas azules que coronaba la cabeza dorada de Candy. Tras el velo negro de Tull, él podía ver los alegres ojos verdes y los lindos hoyuelos que tanto amaba. Su sonrisa se ensanchó. —Aún puedo ver a una niñita tras la cubierta de esta linda dama —dijo dulcemente. —Y yo puedo ver a mi querido tío abuelo disfrazado como un guapo hombre muy bronceado —contestó, sin desperdiciar la oportunidad de jugarle una broma a Albert. —¿Sabía que para alguien de su edad, querido tío, usted luce bastante jovencillo? —¿Usted luce muy rejuvenecido? —¿El sol de los lugares que... visitó hizo milagros? —¿O... o no, otra vez, Candy? —¿Alguna vez dejarás de hacerlo? —Colocando su brazo alrededor del hombro de Candy con afecto, creo que mejor. —Yo creo que debería saludar a George, ¿no? —Haciendo eso, Candy volteó para ver la desvelta impecable figura de George Johnson, que, salvo por el pelo cano que cubría sus sienes, lucía exactamente igual como Candy lo recordaba en su infancia. —¿Cómo está, George? —saludó Candy con calidez, mientras le ofrecía su mano. —Muy bien, señorita Candy, respondió haciendo reverencia mientras besaba la mano de Candy. —Me alegra ver que usted también está bien. —Veo que acudió bien de... —Mi papi, insistió poniendo los ojos en blanco traviesamente. —Hice mi mejor esfuerzo, señorita Candy, contestó el hombre rompiendo una sonrisa, pero luego, viendo la cara de puchero de Albert, se puso serio. —¿Se me permite, señorita Candy? —Me ocuparé de su equipaje. —Gracias, George. —Vaya, y no se preocupe, por papi, puedo ver que está bien, por cierto, papá. ¿Dónde está tu bastón para caminar? —Vamos, Candy llorona. Respondió Albert de buen humor, con su protector abrazo aún rodeándole el hombro a la joven. —Vayamos a casa antes de que tenga que azotarte, en público. —De que tenga que darte unas palmaditas, pequeña hija mía. —No me digas, Joron. Estás hablando con una mujer adulta, pequeño Bert. Respondió. Y la juguetona discusión siguió y siguió aun cuando ya estaban en el coche. Ambos sentían claramente cómo sus corazones entraban en calor en presencia del otro, como sabían que pasaba siempre que se veían. Sentado junto al conductor George Johnson, podía finalmente sonreír libremente. Estaba agradecido por la presencia de Candy y en la familia, para un clan constantemente marcado por la tragedia y particularmente propenso a una excesiva severidad. El efecto de la radiante personalidad de Candy era refrescante. —¿Antes de ella? —Rosemarie —Había sido el único personaje alegre en la familia Andri. Para su infortunio había fallecido hacía más de veinte años. George creía que nadie podía haber llenado su lugar mejor que Candy. A lo mejor, a lo largo de los años había aprendido que la pequeña rubia, a pesar de su apariencia tan frágil y vulnerable, tenía la presencia de ánimo y fuerza física que había faltado a Rosemarie. George pensaba que estaba bien que ella estuviera ahí para el señor Albert. —El lujoso Rolls-Royce negro avanzó por Michigan Avenue y se enfiló hacia Near Northside. Pronto dejaron atrás los rascacielos y las lujosas casas de la Costa Dorada, presididas por Palmer House, aparecieron sobre el paisaje urbano. La mansión Andri se encontraba en la orilla del vecindario. Prácticamente en las afueras de Chicago, más allá de los extintos terrenos que rodeaban la propiedad, se extendía la campiña del medio, éste con su impresionante sábana de hojas doradas. Cuando el automóvil se estacionó frente a la puerta principal de la mansión, una pequeña figura voló hacia fuera de la casa y bajo la escalera de la fachada hasta que chocó con el regazo de Candy. La joven respondió automáticamente tomándote de sus brazos el pequeño cuerpo de su sobrino. —¡Tía, Candy! ¡Tía, Candy! ¡Te tardaste mucho! —¡Te tardaste mucho! —dijo el niño sosteniendo la cara de Candy con sus manitas mientras lo levantaba en los brazos. —¿Tarde? ¿Mucho? —¿Te hizo esperar, Steve? —preguntó mirando con sorpresa los redondos anteojos que el niño usaba. —¿Y esos anteojos, cariño? —Son el regalo de cumpleaños de papi —explicó el niño tocando el armazón de los anteojos. —Ella, soy un niño grande. —Eres un niño grande ahora, ¿eh? —lo corrigió Candy. De hecho, el uso es muy guapo. El niño asintió con naturalidad haciendo reír a Candy. —¿Sabes que los hombres inteligentes siempre usan anteojos? —preguntó. —Tu tío Steve siempre los usó. El niño frunció el ceño como si tratara de entender lo que Candy decía. —El tío Belt los usa cuando lee. —Razonó el niño con un pequeño índice en la barbilla. —Pero papi nunca lo hace. —Bueno, querido... —Tu tío Steve era el chico listo de la familia —dijo Candy con una risita. —Near Northside es una de las 77 comunidades de Chicago. —Es también una de las cuatro áreas que constituyen el centro de Chicago. —El distrito histórico de Costa Dorada se ubica en Chicago rodeado por North Avenue, Lake Shore Drive, Oax Street y Clark Street. —En los años 20, Palmer State decidió construir el nuevo hotel de 25 pisos, por lo que se contrató a Hollabird y Richie para diseñarlo. —Hoy en día pertenece a la cadena Hilton. —Hablando a mis espaldas, chica traviesa dijo una voz masculina que hizo que Candy levantara la cara para encontrarse con los ojos castaños de Archibald Corwell. —Para nada, siempre he dicho que eres siempre... —Eres un simple cuando te pones a hablar de trajes y corbatas —replicó la rubia dejando al niño en el suelo para darle un fuerte abrazo a su primo. —Pero sabes que siempre te he querido. El joven la besó en la vejilla y tomó su mano para ponerla en el interior de su... brazo. —Tú eres la misma descarada que piensa que todos le perdonarán siempre sus insultos con su solo abrazo —contestó con una sonrisa cálida. —No sé si todos, pero estoy segura que mi querido Archie no puede guardar sentimientos contra su prima Candy. ¿Podrás? —contestó. —Quisiera contradecirte, pero no puedo —admitió él. —¿Los anteojos son necesarios? —preguntó Candy bajando la voz mientras el niño corría a saludar a Albert. —Desafortunadamente, sí. Tropezó un par de veces en la escalera y tenía problemas para colorear sus libros. Creo que tenía razón cuando dijiste que se parece mucho a mi hermano. —Pero se ve absolutamente hermoso con ellos —Candy comenzó. Hizo el comentario con alegría viendo hacia atrás mientras Albert sentaba al niño en sus hombros. —Pienso lo mismo —añadió una segunda voz femenina que se unió al grupo. —Estoy tan contenta de verte de nuevo, Candy. —¡Querida Annie! —gritó Candy, simplemente feliz de ver a su hermana. —¿Te extrañé tanto? La rubia se separó de Archie para abrazar a Annie con la misma intensidad en la que la saludó al esposo de la mujer. —¿Cómo estuvo tu viaje, cariño? —preguntó Annie mirando intencionadamente a su amiga. —Fue un absoluto éxito. El año que entra podremos hacer cosas maravillosas para los niños. —Puedes imaginar, Annie, los niños de Pony, a los que no adopten podrán ir a la universidad si deciden hacerlo. —Eso es algo maravilloso, Candy —comentó Albert, que había alcanzado el grupo. —Debes contarnos toda la historia. —Eso deberá esperar hasta después de la comida. —Intervino Annie tomando la mano de Candy y sonriendo a los hombres. —Candy, yo tenemos que discutir algunas cosas. —Plática de chicas, ¿saben? Y antes de que pudieran objetar, Annie llevó a su amiga a escaleras arriba y a través de los inmensos pasillos de la mansión. Entraron en la recámara del lustroso parque. Con blancas flores de estuco en el techo y paredes de color menta. —Esa era la habitación de Candy en Chicago y una doncella ya estaba colgando la ropa de la joven dentro del vestidor. —¿María? —¿No disculpas un minuto? —pidió Annie cuando vio a la doncella. La joven sirvienta hizo una reverencia y desapareció antes de que Candy pudiera protestar. —Por Dios, Annie. —Debías haber dejado terminar su trabajo. Pensándolo mejor. Puedo desempacar yo misma. No la molestes después. —Por favor. Candy se quitó el sombrero dejando encima el tocador blanco y colgó el abrigo en el armario. Especialmente entrenada en cuestiones de orden y limpieza, Candy decidió que podía hablar con su amiga mientras continuaba colgando el resto de la ropa y abrigos. Annie se sentó en un sofá a rayas. Cerca de la gran ventana francesa por un momento, solo observó el activo ir y venir de la rubia a través de la habitación. —Supongo que quieres escuchar sobre los Sutton y su casa nueva en Boston. —¿No es así, Annie? —preguntó Candy con una sonrisa, creyendo que Annie había querido privacidad para enterarse de los chismes más recientes que pudiera haber obtenido durante el viaje. —Bueno, eso estaría bien. —Más tarde, dudó Annie con las manos sobre las rodillas. —Primero que nada, me gustaría saber otras cosas. —Por ejemplo, ¿cómo estuvo la actuación de Terry en Pittsburgh? La súbita pregunta borró la sonrisa de la cara de Candy en un instante. En su lugar, sus ojos se abrieron más, como si eso fuera posible. Abrió la boca, pero estaba sin palabras. —Candy soy Andrew, no tengas el descaro de mentirme esta vez. Sé con seguridad que viste al hombre en Pittsburgh, advirtió Annie a su amiga con un dedo amenazador. —Ah, Annie, yo no sé. —¿Y qué es lo que te hace pensar que lo vi? —murmuró Candy. —Aún estupefacta por la certeza que tenía Annie. —Oh, si lo viste, señorita Andrew. —Y tendrás que soltar toda la sopa en este momento. —Por favor, no pienses que esta vez te creeré el cuento de —Solo somos amigos, poniéndonos al día. ¿Por qué no me tragaré una sola palabra de esto otra vez? —Annie no sé qué decir, murmuró Candy, sentándose junto a su amiga pensando cuando había sido que Annie se había convertido en una clarividente. Empezando a enojarse con la renuencia de Candy para hablar, Annie se levantó, caminó al tocador y sacó un periódico del cajón que aventó en el regazo de Candy. —¿Puedes empezar a explicarme esto? —dijo la mujer de pelo castaño cruzando los brazos sobre el pecho. Los ojos de Candy se salieron de sus órbitas al ver la foto de Terras besándola en Penn Station. De todas las posibles indiscreciones se hubiera soñado cometer. Esta era la más alocada de todas. Su cara se había puesto tan pálida que alguien podría haber pensado que era transparente. —¡Jesús, María y José! —dijo finalmente cuando pudo recuperar la voz. —Nunca me di cuenta de los flashes. Nunca, no había ningún reportero alrededor. —Eh, yo... —Tal vez fue porque tenía los ojos cerrados —sugirió Annie con una risita. —No te burles de mí, Annie. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Lo sabe la tía Elroy? —preguntó la rubia visiblemente ocopata. —Oh, Candy, no dramatices. Nadie lo sabe, excepto yo, dijo Annie, tratando de calmar a su amiga. —Ay, qué vergüenza. —Ya sé que ustedes no quieren que yo siga imitando a la tía Elroy ni que diga payasadas, pero no puede evitarlo. Solamente una vez y ya. —¡Esa muchachita! ¡Uy, dónde hizo Candy besándose con ese tipo en la calle! ¡Qué porquería de muchacha! ¡Sinvergüenza descarada! ¡Ahora sí que no se lo voy a perdonar! —¡Pero, tía Abuela! —Candy, usted se es sinvergüenza. Eso podría pasar si la tía Abuela se diera cuenta. Pero nunca pasó. ¡Ja, ja! —Oh, Candy, no dramatices. Nadie lo sabe, excepto yo, dijo Annie, tratando de calmar a su amiga. —Pero están los periódicos y cualquiera lo puede ver. ¿Cómo puedes decir que eras la única que lo sabe? Ahora confirmo que estás vuelta loca por Terry, dijo Annie. —¿No ves que el periódico no revela tu nombre y que no se puede reconocer tu rostro en la foto? —Candy miró de nuevo el artículo. Era verdad. La nota decía que había visto a Terrence Graham en Penn Station en Pittsburgh, besándose con una dama no identificada. El resto de la historia solo especulaba acerca de la seriedad de la relación y la osadía de tal demostración de afecto en público, especialmente de un hombre que siempre había sido tan reservado con su vida personal. Un segundo vistazo. A la foto confirmó la observación de Annie el sombrero cloche de Candy y le había hecho el favor de ocultar su rostro. Después miró a Annie con la interrogación. —¿Fue fácil saber qué eras tú? —explicó Annie adivinando lo que Candy se estaba preguntando. —Reconocí tu broche. Debes recordar que yo te lo compré en mi tienda favorita, en Magnificent Mile. Después revisé tu itinerario con George y confirmé que habías estado en Pittsburgh el mismo día que Terry estuvo ahí. —Fue fácil sumar dos cosas, dos más dos —dijo tomando el objeto del neceser de Candy. Era un broche de forma mariposa con piedra roja de cristal austríaco, lo suficientemente grande para poder distinguirlo en la foto. —¿Estás segura de que nadie más de la familia ha visto esta fotografía? —preguntó Candy de nuevo, aún insegura. —Archie la vio, pero no te puedo reconocer. —No sabe que Terry y tú han estado escribiendo de nuevo, así que tuvo la foto frente a sus ojos y no sospechó nada. Supe que querías guardar el secreto por algún tiempo, especialmente de Archie, que nunca ha sido de admirar a Terry. —Fue por lo que te pedí que no usaras el broche. No quería correr el riesgo de que él lo descubriera. Sabes que tiene un buen ojo para la joyería y la ropa. —Aun cuanto la foto es en blanco y negro, temí que pudiera reconocer el broche si lo usabas esta mañana. —Gracias, Annie. Fuiste muy lista. —Creo que es mejor que Archie no descubra todo esto por ahora. —Por lo menos antes de que pueda dilucidar qué es lo que va a pasar. —The Magnificent Mile. La milla magnífica. —Ubicada en el norte del río Chicago, es precisamente una milla de comedores y edificios en Water of Tower Place, Grigley Building, y la Torre John Hancock, que posee un restaurante giratorio en su último piso que permite vistas para una beca de toda la ciudad. Entre los comercios destacados, figuran Bloomingdale, Neyman Marcus, Sachs, Fit, Aveniu y Nordstrom. —Bueno, me debes una y quiero que me pagues. —Bueno, detalles, Candy. Quiero un relato completo con infinidad de detalles. —Y a cambio, te daré otra sorpresa, que por cierto, se asegura de que adorarás, prometió la joven con los ojos entellando por la emoción. Sabía que no tenía otra opción. —Y necesitando también algo de alivio para su corazón, Candy narraba los acontecimientos con todo detalle. Siempre romántica. La cabeza de Annie giraba con emoción imaginándose el reencuentro de los desafortunados amantes. En el fondo giraba con emoción imaginándose el reencuentro de los desafortunados. El corazón de Annie, incapaz de entender la decisión de Candy, no había aceptado nunca la separación de Candy y Terry. Sin embargo, una vez que lo hizo oficial, la insensata ruptura a Annie había esperado más que creído que algún día su amiga sería capaz de olvidar a Terry y enamorarse de nuevo. Pero ahora que veía a Candy prácticamente radiante y recordar los eventos, Annie comprendió que todos sus intentos por encontrarle pareja habían estado condenados al fracaso. Frente a un amor tan profundamente arraigado, ni siquiera el destino parecía capaz de ganar. Pequeña, feliz cumpleaños, Dios te bendiga, recuerda que es muy... algo así, jaja. Pero yo creo que se equivocaron de Facebook porque yo tengo como tres. Entonces a lo mejor se equivocaron y si el evento pasó, o la fiesta o el acontecimiento, pues que me disculpen porque se me sale de las manos. Igual pues como son albertianas, pues creo que no van a estar en esa historia. Pero bueno, al menos tengo que hiperventilar, jaja. Y una cosilla más. Me encuentran por TikTok. Muchachos pueden hacer eso. Y también si quieren dejarme un comentario. Miren que voy a gatas, voy a gatas, arrastrándome. Saco un espacio para hacer las cosas. No me pongo aquí... Aquí de pesado, como dicen por ahí. Ay, no que es tan difícil grabar y que no sé qué. No. Saben que yo lo hago con mucho cariño. Saben que le he demostrado a ustedes que no lo hago con ningún propósito material, ni demás, etcétera, etcétera. Se me ha convirtido como en un estilo de vida. Y ustedes saben que yo me alimento de sus comentarios y sus likes. Y cuando no me comentan por un tiempo, yo pierdo las ganas. Así estoy ahorita. Si ustedes me pueden regalar un comentario bonito y un like, yo les agradezco. ¿Cuánto me encantaría que me ayudaran a comprar un micrófono? Pero eso es muy difícil. Ni modo. Dios me las bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Y bueno. Un comentario bonito que eso alegra al alma. Así como yo en este momento. Recuerden, mis bellas pollitas. Ustedes son mucho más lindas cuando ríen y cuando son ustedes mismas. Recuerden que la belleza es algo subjetivo. Y para mí todas ustedes son especiales, maravillosas y valen muchísimo. Y Dios me las bendiga y son especiales, maravillosas, increíbles y muy hermosas. Porque todas las mujeres son hermosas, maravillosas. Y Dios me las bendiga y son appetizas. Más que en la tarde de serros.